Luisa Josefina Hernández y Lavalle fue una de las dramaturgas más importantes del siglo XX en México, tanto por su legado narrativo como por su trascendente trabajo en la cátedra que impartió en la Facultad de Filosofía y Letras, siguiendo los principios teóricos de quien fue su maestro, el dramaturgo Rodolfo Usigli. Estela Leñero ha descrito la manera como Luisa Josefina Hernández logró estructurar sus textos. Ella propone un género, un estilo, una profundidad en los personajes muy específico donde los desarrolla, son complejos, los transforma. En sus obras hay un dinamismo por la serie de conflictos que plantea y que se van resolviendo. Luisa Josefina continuó a Leñero, sacó a las mujeres de su ámbito doméstico y las hizo responsables de su destino. Las plantó frente a situaciones que aunque a veces tenían un final trágico, encaraban sus consecuencias por ese natural acto de rebeldía. Dramaturga, novelista, ensayista y traductora, Luisa Josefina Hernández escribió más de 60 obras de teatro, 17 novelas publicadas, 10 traducciones y múltiples prólogos, ensayos y colaboraciones en revistas y periódicos. Por todo ello, y una larga lista de premios y reconocimientos, el Senado de la República otorgó en sesión solemne el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, edición 2022, a la dramaturga Luisa Josefina Hernández Lavalle, recién fallecida el pasado 16 de enero. Luisa Josefina Hernández y Lavalle vivió 94 años como una mujer de una sola pieza, incorruptible, trabajadora, guía luminosa con las incontables generaciones que desfilaron frente a su pizarrón en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y amorosa con su familia hasta el último día. Sin duda, vivir del teatro es difícil, en general vivir de las artes. El arte no es para cobardes, decía Luisa Josefina. Las personas con miedo no pueden ser artistas. Se requiere arrojo, valentía y fuerza. Sin ellas no hay obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!